Y estuve en sus lugares, hice bien, al principio no es fácil, no alcanza solo con las ganas, se necesita técnica, saber que lo que oxida no es la edad, sino la falta de práctica. Aprender que solo el tiempo es capaz de transformar la llama en brasa, y cuando piense que ya sabe todo hijo mío, va a entender que nadie llega solo. Tramontina. Respeto por el asado. Respeto por el asado. Respeto por el asado. Respeto por el asado. Gracias.